Conservemos nuestros amigos, mientras nos sirvan. Olvidémosles cuando ya no podamos extraer nada de ellos. Nunca hay que amar a la gente por otra cosa que el propio beneficio. Amarla por ella misma es un engaño. A la naturaleza nunca se le ocurre inspirar a los hombres otros sentimientos que los que han de serle útiles en algo. Nada más egoísta que la naturaleza. Seámoslo pues, también, si es que queremos realizar sus leyes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es mejor dueño de ese fruto que la que lo lleva en su seno? Si hay en el mundo una propiedad contra la que no se puede hacer ninguna reclamación, es seguramente ésta. Molestar a la mujer en el uso que hace de su propiedad es el más inconcebible colmo de la imbecilidad. Ciertamente hay que darle un valor muy grande a la especie humana para castigar a una desgraciada criatura solamente porque no está deseosa de duplicar su existencia. Y no es un cálculo extravagante además sacrificar la madre al hijo. Una vez cometido el crimen habrá una persona menos en la tierra. Una vez castigado el crimen hay dos. ¿Qué falta de inteligencia en un cálculo como éste? ¿Y qué agudos son nuestros legisladores? Y dejamos que estas leyes sigan existiendo. Y tenemos la cobardía de no pulverizarlas a ellas y a la memoria de los que las quisieran. ¡Suscríbete al canal!